Hola, hola amigos, ¿cómo están amigos de la comunidad de la familia ideal? Estoy súper feliz por este entrenamiento, es un entrenamiento muy especial para mí. Este entrenamiento realmente me surgió en una meditación en donde estaba orando y estaba meditando y sentí mucha, mucha conexión en esos momentos y se me vino este entrenamiento y dije voy a hacerlo a personas que pues considero que son mi familia, que son personas que están en esta misma, yo no le digo búsqueda, pero en esta misma sintonía de conectarnos con nuestro corazón, de conectarnos con las verdades más elevadas y esto es algo que quiero compartirte con todo mi corazón y quiero abrirme, abrir mi corazón porque realmente esto es algo que no muchas personas lo van a entender, esto es algo que muchas personas quizás lo van a criticar, pero yo te cuento un poquito mi historia y yo soy de padres católicos, crecí como católica y fui a muchas misas de sanación, para mí es normal que las personas sanen a través de la oración porque yo lo vi desde que era pequeña, entonces es normal para mí que existan los milagros porque desde pequeña mis padres me llevaban y yo veía como personas sanaban, ¿qué sucede? que luego fui y comencé a viajar y comencé a hablar con las personas y comencé a ver que había muchas más religiones y muchas más filosofías y había muchas más formas de conectarse con Dios y yo decía, ¿qué es eso? ¿Cómo que hay otras religiones? ¿no? La real es la católica y ¿qué sucedió? Eso me hizo juzgar mucho, entonces yo acá no estoy para decirte cuál es la religión que es la correcta, la ideal realmente, realmente en estos momentos para mí, más que religión, yo siento que tengo una relación íntima con Dios, una relación de amistad, Dios es mi mejor amigo, Dios es este, esta, yo no le puedo decir persona, ¿no? Pero es esta, esta energía que yo siento que es amor, Dios es, es mi mejor amigo y no, ni siquiera sé cómo decirle porque no es una persona, pero es una energía que siento y, 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 y ya he podido como aprender a discernir cuando Dios está presente y cuando no. Entonces, ¿de qué manera me gustó, de qué manera aprendí a discernir? Amigos, en este mundo hay muchas verdades, en este mundo hay muchas formas de ver la vida y también hay mucha confusión. Entonces, ¿cómo aprendí a simplificar? Y te estoy compartiendo esto, no porque yo tengo la verdad absoluta, yo siempre amo decir esto. ¿Por qué? Porque yo quiero que seas tú el que sepas discernir cuál es la verdad más elevada, la verdad que se siente más sabrosa en tu cuerpo, que se siente, que se siente ligera, fácil y que se siente llena de amor. Para mí, las verdades son verdades que están impregnadas de amor. Entonces, puede venir alguien que sea muy espiritual y me dice algo y se, y se siente con la energía de miedo, yo digo, no es eso. Eso es discernimiento, ¿sí? Entonces, yo estoy aquí para compartirte una perspectiva y una forma en la que veo muy sencillo conectarnos con la fuente, con el universo, con Dios, como tú le llames, yo le llamo Dios y para que realmente tu vida sea una vida hermosa, llena de amor y cada esquina de tu vida sea amor. Todos los seres humanos, todos nosotros queremos y buscamos siempre la energía alta, ¿cierto? Es atractiva, es atractiva. Tú, tú quieres ir a un lugar que se sienta en gratitud, en amor. Es porque tu alma, tu alma lo, 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 lo quiere. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Que es como tu alma lo, lo anhela. Tu alma lo anhela. Entonces, cuando tú estás escuchando a algún mentor y tú comienzas a sentir que esas frases no son de amor, sino que son de distorsión y miedo o de alguna energía baja, quiero que te preguntes, esto viene de Dios. ¿O no? Entonces, esto es muy sencillo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pude aprender con todas las amistades que tengo? Porque realmente tengo amistades que hasta son personas que no creen en Dios, son ateos, son personas que se burlan de, pues, la forma en la que me gusta hacer o hablar con Dios. Y es algo que sencillamente respeto. Pero lo hermoso de esto es aprender a no juzgar. ¿Por qué? Porque el juicio y la crítica es una energía baja y no es amor. Entonces, yo quiero compartirte, de hecho, en una gráfica un poco, y de hecho lo dibujé para que no se me olvidara porque quiero compartírtelo. Sí se ve, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Se ve o se ve en espejo? ¿Se ve bien? Ok, sí se lee. Ok, yo quiero compartirte esta gráfica, ¿no? Si sabemos que Dios es amor, cuando tú sientes culpa, rabia, frustración, negativismo o cualquier emoción baja, cualquier energía baja, y comienzas a juzgar, criticar, chismear, todo esto es una distorsión, ¿sí? Todo esto es como si tú tuvieses los lentes sucios, tienes la energía baja, hay mucho ruido y es mucho más difícil escuchar a Dios. Entonces, de hecho, en un retiro al que fui, esta persona, bueno, yo dispensa, él también habla, él no habla de Dios, él habla del universo, pero es exactamente lo mismo, sencillamente le pone un nombre distinto, ¿no? Y en una de sus meditaciones, él dice, yo estaba meditando y pregunté, bueno, pero ¿cuándo yo te puedo encontrar? ¿En dónde? Y la frase que le surgió de su corazón fue, I will meet you in love, I'll meet you in love, es decir, te veo en el amor. La energía alta, Dios, no es que, y esto es algo que es una perspectiva, recuerda, quiero que tú tengas tu propio, tu propia forma de verlo, tu discernimiento, Dios no va a bajar a la, al infierno, por decirlo de algún modo, como una analogía, para agarrarte y buscarte y sacarte y mandarte al cielo, no. Entonces, I'll meet you in love, cuando tú te conectas con el amor, los pensamientos, la, la, la visión que tú tienes, la forma de ver el mundo es completamente distinta, tiene otra calidad, quiere decir que ahí tú estás en conexión con Dios, ¿sí? Entonces, cuando tú sientes paz, amor, gozo, gratitud, tú estás en claridad y estás viendo la verdad, cuando tú estás viendo a una persona, a una situación, cuando tú estás viendo algo, un evento, desde aquí, tú lo estás viendo en distorsión. En el amor, tú sanas, armonizas y resuelves. Y así como te dije, para mí es completamente normal que existan los milagros. Cuando tú estás en amor, todo se armoniza. Entonces, yo quiero que hoy abras tu corazón y todo lo que quizás resuena contigo y se siente sabroso y se siente ligero, quizás ese es Dios hablándote. Porque a veces nosotros tendemos a idealizar la forma en la que Dios se comunica con nosotros. Dios se comunica con nosotros a través de las señales, a través de personas que te dicen algo que te conecta fuerte con tu corazón. Dios se comunica con nosotros en presente. Y te voy a decir la importancia de vivir en presente, en momento presente. Y es que en momento presente, como no hay ruido, Dios constantemente nos está mandando señales todos los días y a toda hora. Pero muchas veces nosotros estamos tan metidos en el ruido que no lo escuchamos. Entonces, en momento presente hay mucho poder. En momento presente, tú puedes sentir un pensamiento que se siente ligero y ese es Dios hablándote a través de ese pensamiento. A veces nosotros tendemos a idealizar y a ver a Dios fuera de nosotros. ¿Sí? En presente, tú puedes tener la capacidad de ser un canal para sanar. ¿Resuena contigo esto? ¿Resuena contigo? Esto es algo que amo hacer y nosotros lo hacemos semanal. De hecho, hacemos una oración de sanación y esto no lo compartimos primera vez. Yo lo estoy compartiendo con ustedes. Pero nosotros hacemos oraciones de sanación. Y una de las cosas que hacemos es realmente una fórmula que nosotros aplicamos en Coaching Ideal. Y es colocamos la intención y es que esta persona sane. Luego comenzamos a conectarnos con nuestro corazón y luego estamos sencillamente en momento presente. Esta es la fórmula. Intención. Que la persona sane. Nos conectamos con nuestro corazón y estamos sencillamente siendo un canal para que Dios actúe a través de nosotros. Y pueda ser sanada esa persona. Conecta contigo. La energía del amor se siente. Y tú lo puedes sentir. Tú lo has sentido en algún momento de tu vida. La energía de la rabia y de la frustración se siente. Siempre está allí. Siempre. Lo único es que a veces se te olvida. Pero una vez ya tú lo haces consciente, tú dices, esto es energía del amor. Aquí está Dios. Esto es energía de la frustración, del miedo, de la culpa. La culpa es más, una energía más baja que el miedo. No quiere decir que sea malo todo eso. Todas esas emociones nos están dando mensajes para transmutarlas y volver al amor. ¿Sí? Todas esas emociones son aprendizajes, lecciones. Entonces, el poder de la oración es algo que quiero compartirte hoy. ¿Por qué considero que es realmente poderosa? Porque puedes armonizar algo que está deforme, distorsionado. Puedes solucionar algo. Puedes permitir que realmente Dios sea el que trabaje en esa parte de tu vida. Permitirlo. A veces nosotros decimos, no Dios, yo quiero que tú hagas esto. Esto lo resuelvo yo, pero resuelve tú esta parte. ¿Qué tal si tú te abres para que Dios armonice cada área de tu vida? Cada parte de tu vida. La oración es capaz de sanar. La oración es capaz de... Y esto fue una pregunta que yo me hice en un momento. Yo decía, el karma existe, pero ¿cómo puedo yo cambiar aquello que está grabado en ese vestido invisible? Eso nosotros lo hemos hablado en varios entrenamientos, ¿no? Tú tienes un vestido invisible que está lleno de patrones, condicionamientos. Pero, karmas, ¿qué es karma? Karma es culpa inconsciente. Es decir, karma es algo que tú de forma inconsciente sientes que mereces vivir. Karma es culpa inconsciente. Entonces, yo me preguntaba, ¿pero eso no se puede eliminar de alguna manera? O sea, ¿juro yo tengo que estar destinada a vivir todo ese caos y sufrimiento? Sí. ¿Y sabes cómo? A través de la oración. Es increíble cómo la oración y nosotros... Y te lo voy a compartir en este mismo ejemplo que es estas oraciones de sanación. Te lo voy a compartir. Es decir, esta persona, imagínate, la persona está acostada y nosotros estamos orando por la persona. Sencillamente nos conectamos con la intención que la persona sane. Nos conectamos con nuestro corazón y sencillamente permitimos que la energía de Dios, la energía del amor se pueda transmitir. No somos nosotros. Yo no considero y no tengo el ego tan alto para decir que soy yo o somos nosotros los que sanamos. No, es la energía de Dios que pasa a través de nosotros. Nosotros estamos estando sencillamente en momento presente y permitiendo que eso suceda. Entonces, ¿qué sucede? Imagínate que la persona está acostada y la persona tiene un campo de energía, ¿verdad? Esto, de hecho, hay personas que lo pueden ver. Tiene un campo de energía. Este campo tiene patrones, condicionamientos, tiene el código de la enfermedad que tiene en esos momentos. Cáncer, quizás, cualquier otra enfermedad, quizás no puede caminar, no puede ver. Está allí en su campo de energía. Entonces, imagínate tú poniendo la intención desde tu corazón, el pensamiento es la intención y luego tu corazón y luego tú te permites en momento presente que Dios trabaje a través de ti y comienzas a enviar la energía. Hay personas que tiemblan, hay personas que tienen, que les suceden cosas hermosas y comienzas a que la energía trabaje a través de ti, que Dios trabaje a través de ti y tú comienzas, o sea, realmente lo que comienza a suceder es que esos códigos invisibles comienzan a armonizarse. Y tú lo puedes ver incluso en un agua, esto fue un ejemplo, un estudio que hizo, no me acuerdo el nombre de él, pero él hizo un estudio que comenzó a decirle al agua, te amo, y comenzó a decirle cosas espectaculares y el agua que hizo comenzó a armonizarse. Al otro vaso de agua le comenzó a decir, te odio, y todas esas palabras, y el agua comenzó a distorsionarse y ponerse muy fea. Entonces, la energía es algo muy, muy sutil que no se ve, pero estoy segura que tú lo sientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan poderosa es la oración para ti? Y si tú supieras que la oración es realmente poderosa, ¿por qué no lo haces todos los días? Si tú supieras que la oración es realmente poderosa, ¿cuántas veces al día estarías orando? ¿Cuántas veces a la semana estarías orando? Nosotros, es que yo sé que aquí hay personas que saben el poder de la oración, pero no oran todos los días. Entonces, ¿qué parte de ti no está tan convencida del poder de la oración? Porque si estuvieses tan convencido, orarías todo el día y todos los días, y estarías en plena conexión con Dios. Yo te voy a decir otro ejemplo, y es que cuando tú estás en tu corazón, así como hay intenciones hermosas y buenas, también pueden que de forma inconsciente otra persona puede tener una intención que no sea tan buena. Ahora, ¿cómo tú te proteges en el corazón? En el corazón tú siempre estás protegido. Y te voy a dar un ejemplo de mi papá. Mi papá, él ha pasado por cosas muy fuertes, pero mi papá ha sido un mentor para mí. Y yo recuerdo en un momento que él estaba en San Mateo, que es una ciudad de Venezuela, y se acercaron dos personas, dos malandros, ladrones, con dos pistolas. Y mi papá siempre, siempre ha orado. Y estas dos personas lo amenazaron y le comenzaron a decir, te voy a matar, te vamos a matar. ¿Mi papá qué hizo? ¿Qué hizo? Mi papá se conectó con su corazón y comenzó a orar. Y los veía y les mandaba amor nada más con la vista, con ver. Y las dos personas inmediatamente cambiaron y dijeron, no, ese señor es bueno, ven, vamos a dejarlo tranquilo. Y uno de ellos le dijo, ay señor, cuidado, aquí hay mucho peligro. Usted tiene que tener cuidado. O sea, él cuando nos cuenta esto, yo quiero preguntarte, tú al escuchar esto, ¿qué hizo que mi papá o estas personas no tomaran esa decisión tan fea? Mi papá estaba en su corazón. Entonces siempre en tu corazón estás seguro. El mundo es un lugar seguro si tú vives en tu corazón y te mantienes en tu corazón y utilizas el corazón como una herramienta de protección. Entonces, ¿qué tanto en tu día vives en tu corazón? ¿Qué tanto en tu día vives en tu corazón? ¿Qué es aquello que hoy te está separando de ti o te está desconectando de ti? ¿Qué es aquello que hoy te está manteniendo en tu mente? Yo quiero que lo escribas, como siempre, porque nosotros siempre, esto es un trabajo que cada vez se va haciendo más fácil, pero es que es aquello en mi vida, porque tu estándar es vivir en tu corazón y tu estándar es ponerle amor a cada esquina de tu vida, ¿cierto? ¿Qué es aquello en tu vida que no tiene amor? ¿Qué es aquello en tu vida que te desconecta de ti? ¿Qué persona, qué situación, qué frase, qué distorsión? Y yo quiero que lo hagas consciente en estos momentos. ¿Qué es aquello? ¿Y cómo tú puedes hacer para ponerle amor a esa parte de tu vida? ¿Cuántas veces al día tú te detienes a escuchar mensajes que están impregnados de amor, a ver las señales, a observar las señales? ¿Cuántas veces al día tú te detienes a apreciar lo que está enfrente de ti? En tu corazón tú siempre vas a estar protegido, siempre. En tu corazón tú siempre estás protegido. Entonces, hay varias maneras de orar y yo te voy a compartir varias. Obviamente tú puedes tener tu estilo, ¿no? Pero yo te voy a compartir varias formas de orar. Algo que me parece muy importante es que siempre dentro de la oración en algún momento haya gratitud, haya amor. Esto es algo que me parece importante. Que siempre dentro de la oración haya gratitud y haya amor. Y te puedo contar un momento de mi vida en el que estaba en un lugar, pues estaban todos orando. Y yo no sé, en ese momento, de hecho eso sale en mi primer libro, yo dije, ay, en ese momento yo no quería saber nada de Dios porque yo tengo el poder, porque ya yo sé mucho, demasiado he leído tantos libros en mi vida que a mí no me hace falta Dios. Entonces, en esos momentos yo estaba mucho, mucho en la mente y todo lo veía desde la lógica. Y cuando empezaron a orar, las personas decían, alaba a Dios. Y yo decía, que voy a estar alabando. Y yo lo que hice fue algo que, de hecho, esto lo hizo una persona que es famosa que me lo contaron. Y me dijeron, eso le pasó a tal persona. Yo no tenía ni idea. Pero miren esto, que esto es algo universal. Yo lo que hice fue decirle a Dios, que Dios, mira. Y empecé a hablar con él. Y yo empecé a decirle, Dios, yo no sé, pero yo no siento que tú estás en mi vida. Yo siento que a mí me han pasado tantas cosas y tú no estás. Y yo siempre orando y tú ni pendiente conmigo. Te ves que estás muy ocupado. Y empecé a quejarme, 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 a decirle cosas muy fuertes. Y de repente, empecé a, saqué todo y de repente empecé a llorar. Salió rabia. Empecé a llorar. Y empecé a conectarme conmigo. Y empecé a conectarme con mi corazón. Y empecé a conectarme con el amor. Y ahí comencé a conectarme nuevamente con Dios. Entonces, te estoy dando quizás una forma en la que tú puedes orar porque ahora no te sientes tan conectado con Dios. Y Dios nunca nos va a juzgar por nuestros patrones, condicionamientos o por lo que nos hicimos, por lo que hicimos en el pasado. O por lo que incluso nosotros le decimos. Y esta es mi forma de verlo. ¿Por qué? Porque yo veo a Dios como mi amigo. No lo veo idealizado, lejos de mí, perdón, yo te hablo cuando me porté bien. Yo lo veo como mi amigo. Esa persona en la que puedo ser completamente transparente, honesta y decirle absolutamente todo lo que hay dentro hondo en mi corazón. Porque él siempre va a tener una respuesta llena de amor. Siempre. Si tú ves que hay una frase que es de juicio, ese no es Dios. Ese eres tú juzgándote. Ese no es Dios. Ese nunca es Dios. Entonces, te voy a compartir varias formas de orar. La primera forma puede ser que tú sencillamente cuentes tus inquietudes, ¿no? Y dices, bueno, estas son mis inquietudes. Le entregas todo a Dios. Te lo entrego para que tú lo resuelvas y comienzas a dar gratitud porque ya lo solucionó. Esa es una forma muy sencilla, ¿cierto? Entregas tus inquietudes y le dices te lo entrego y tú sé que ya lo solucionaste y comienzas a agradecer. Esos son los tres pasos. El siguiente, la siguiente forma es que entregas tus inquietudes, le dices todas tus inquietudes, le pides sabiduría, discernimiento, le pides una señal para una solución y allí dentro de la oración tú puedes comenzar a seguir hablando y es increíble cómo dentro de lo que tú dices se comienza a acomodar las palabras y comienzas a alinearlas y comienzan a salir las soluciones. Entonces, esta podría ser otra. Te estoy dando opciones, tú quizás tienes tu propio estilo, yo te estoy dando varios estilos de orar y lo que más quiero y lo más importante es que realmente no haya demasiado un protocolo sino que más bien lo hagas desde la intención más profunda de tu corazón. Entonces, el resumen sería o la siguiente manera, la tercera manera podría ser tienes tu intención clara y dices mi intención al hablar contigo en estos momentos es esto, compartes lo que hay en tu corazón y luego sientes fe de que ya está dado y ya está resuelto. Ahora, como les dije, mis padres son católicos y yo admiro mucho a las personas también que son cristianas y hay muchas personas, yo tengo amigos de la India que le oran a elefantes y cosas que pues obviamente en mi mente en esos momentos era como que raro, pero realmente como les dije, algo que he podido simplificar es esta persona habla en amor o habla en miedo o es algo muy confuso y distorsionado. entonces cuando habla en amor yo quiero saber más frases que se sientan en amor. Para mí esa es la manera más fácil de no juzgar. Para mí esa es la manera más fácil de sentir que todos somos uno y de que todos estamos conectados de alguna manera porque el momento en el que tú pones un juicio, pones un sticker a la persona el momento en el que se baja tu energía comienzas en distorsión empieza el ruido empiezas en separación entonces estás en conexión con tu corazón no cierto entonces por ejemplo te di un ejemplo del ejemplo de mi papá ese es el ejemplo más hermoso que te puedo dar hoy con respecto a qué tanto o qué tan conectado tú puedes estar con tu corazón y qué tan protegido te sientes qué tan protegido estás cuando estás en tu corazón y yo te iba a decir otra cosa pero se me olvidó y era conectarte con tu corazón es esto cuando alguien tiene una intención o tiene envidia o tiene alguna intención que no es tan buena la mejor manera te estoy dando herramientas hermosas que tú puedes utilizar y son sencillas tú puedes utilizar durante el día la mejor manera de sentirte protegido y de seguir protegiéndote con respecto a esas situaciones o a esa energía la energía de la envidia mi papá me decía la envidia existe yo decía papá claro que no realmente la envidia es una energía entonces la mejor manera que he podido conseguir para mantener esa protección y mantenernos en esa energía del amor es enviarle bendiciones bendícelo y que sane y que sienta convicción que puede alcanzar esto y más y entonces tú empiezas a bendecir a la persona y es increíble como esa energía se transmuta entonces si alguien tú consideras o ves que te envidia o que aquí tiene una mala intención y tú vas y dices y entonces la persona está en distorsión ¿cierto? la persona está en distorsión y si tú bajas y te pones en distorsión ¿cuál es la solución aquí? aquí hay los dos están en distorsión entonces ¿de qué manera tú puedes mantenerte protegido y mantenerte en tu energía del amor y mantenerte en ti y mantenerte en esa energía alta es sencillamente comprender que la persona está en una distorsión y orar por esa persona y decir bendice bendice a esta persona sánala de lo que tengas que sanarle tú no bajaste allí a ayudarlo y a decirle es que tú me envidias y por eso es que te pasan las cosas eso es bajar a una distorsión ¿si? lo estamos viendo entonces cuando nosotros decimos elévate por encima de eso es realmente mantenerte en amor a pesar de absolutamente todo lo que pueda suceder o todo lo que te puedan decir entonces aquí me preguntan ¿cómo se encuentra esa fe? yo entrego mis inquietudes a Dios pero no encuentro las respuestas y siento que no las sé discernir entonces ¿qué tal si empiezas pidiéndole fe discernimiento y sentir esa convicción y amor en tu cuerpo? esa podría ser tu primera petición y recuerda este ejemplo al principio ¿cuál fue mi petición? mi petición fue queja y empecé a decir es que yo es que yo lo real y salió toda la queja y luego empecé a decir es que mi tristeza que yo realmente quiero es ver si tú existes saber si 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 tú existes si tú me escuchas dame una señal la señal entonces recuerda las señales no es que Dios se te va a aparecer y va a decir yo soy Dios no sé se han visto casos pero te dicen yo soy Dios y esta es tu señal para ti ok tú las señales son cosas sutiles que se sienten en el corazón se siente esto es una señal la parte lógica te puede decir no que señal va a ser esa eso se sintió en el corazón es una señal se sintió en el corazón es una señal que tal si pides y tu siguiente oración sea pedir discernimiento y te voy a poner otro ejemplo que es es vamos a ver es el ejemplo y yo creo mucho en en el Espíritu Santo y yo creo en en la sabiduría de Jesucristo y pues hay personas que quizás no conectan pero bueno hay personas que conectan con con otra otros nombres este el Padre Nuestro es la oración que nos dio que nos dio Jesucristo entonces él no las dio porque allí hay una estructura entonces te estoy dando una siguiente estructura la siguiente estructura es mira esto alabar y edificar esto te pone en la energía del amor la segunda estructura es que comienzas a pedir que se manifieste en tu vida Dios el amor luego comienzas a soltar el control es decir estás ya en tu corazón luego pides claramente lo que quieres comienza luego una reflexión introspección cuando dice no nos dejes caer en tentación cuando yo puse ya esta alerta pero realmente es como estar en discernimiento saber discernir y mantenernos protegidos luego viene la convicción y el decreto de que ya está dado miren esta estructura tan hermosa si no conecta contigo el padre nuestro pues qué tal si esta estructura tú la podrías la podrías aplicar no es comienzas a conectarte con el amor ya estás en tu corazón en tu corazón pides y comienzas a ver esas esas respuestas en reflexión e introspección allí obtienes discernimiento y te mantienes en protección si lo estamos viendo te estoy dando varias opciones porque realmente mi intención de este entrenamiento es que salgan llenos de amor con ganas de comerse el mundo en amor de orar siempre de subir su energía y que tu energía siempre sea una energía de amor de gracia de gratitud de plenitud y quiero saber en estos momentos qué tanto amor estás sintiendo en tu cuerpo en cada esquina de tu cuerpo y en cada parte de tu cuerpo realmente mi intención es esta si hay algo que no resonó contigo hoy pues realmente quiero que te te obtengas solamente aquello que es conecte con tu corazón si hay algo que no conectó qué tal si lo dejas de un lado y no bajas a esta distorsión que es juicio y es todo lo que está en esta energía baja qué tal si hoy comienzas a decidir o decides hoy mantenerte en esta energía del amor la mayor cantidad del tiempo y que este sea tu estándar yo quiero saber del 1 al 10 qué tan en conexión estás ahora con tu corazón qué tan en amor estás y yo quiero que hagamos una oración juntos ya vamos a terminar quiero que hagamos una oración juntos y vamos a hacer vamos a aplicar una de estas estructuras y quiero que coloquemos las manos en el corazón para conectarnos con con esa energía del amor y con las manos en tu corazón tú ya pusiste una intención cierto ya tú pusiste una intención y quiero que comiences a sentir alguna de las cualidades del corazón puede ser amor puede ser gratitud puede ser plenitud generosidad ternura quiero que comiences a sentirlo y activar tu corazón puede ser que recuerdes a alguien y lo miras a los ojos quiero que eso con los ojos cerrados quiero que le envíes desde tu mirada ese amor comiences a sentir amor en cada parte de tu cuerpo yo quiero que con las manos hacia adelante comiences a enviarle amor a esa persona quiero que le envíes todo el amor que sientas quiero que le envíes ese amor a esa persona y esa persona lo siente en su corazón y se lo envías directo a su corazón y quiero que coloques allí también a esos seres queridos a esos amigos y quiero que coloques también a todas esas personas que que en algún momento te bajaron la energía y vas y le envías amor porque así sabes que estás mucho más protegido y te mantienes en esta energía en conexión quiero que le envíes amor ahora a todo el mundo al mundo entero imagínate la tierra y envíale amor al mundo entero que todo lo que tenga que ser sanado sane que todo lo que tenga que ser armonizado se armonice que todo lo que tenga que ser solucionado se solucione y siente como la energía del amor y de la sanación pasa a través de ti y va directo al mundo cuando tú sanas cuando tú ayudas a sanar tú sanas porque esa energía pasa a través de ti y limpia absolutamente todo lo que está en tu cuerpo que tenga que ser sanado sana todo aquello que tenga que ser solucionado se soluciona todo aquello que tenga que armonizarse se armoniza y siente esta energía y ahora quiero que con las manos en tu corazón mandes todo ese amor a ti a cada parte de ti a cada esquina de ti comiences a sentir la presencia de Dios ahora cualquier pensamiento que tenga distorsión cualquier duda cualquier inquietud quiero que veas y puedas sentir como se transmuta y se transforma en amor y se eleva y se eleva la energía en tu cuerpo como aquella preocupación se va transmutando y se va elevando en amor se va armonizando como aquello que te bajaba la energía se va transmutando y se va elevando en amor y se va armonizando y aquello que antes no sentías gratitud por eso se va elevando en amor y se va armonizando y sientes la convicción de que ya está dado ya está armonizado ya está solucionado ya está sanado y desde esta energía ¿cuál es esa acción inspirada que puedo tomar hoy? que es aquello que me comprometo a hacer para mantenerme en esta energía para condicionar y recondicionar mi cuerpo para que la mayor cantidad del tiempo y del día esté aquí esté en esta energía esté en el amor esté en el corazón que la mayor cantidad de la mayor cantidad Gracias. Gracias, gracias amigos por decidir vivir en el corazón. Gracias, gracias amigos por estar acá, por tomarse este día para ustedes y para elevar su energía al amor, a la gratitud, a la gracia, a la plenitud y por seguir elevando sus estándares internos. Los amo, gracias. Vamos a seguir comiéndonos el mundo desde el amor. Bye.